Así vamos a hablar de esto que te anticipaba María José. ¿Cuántos casos de violencia de género se han atendido en seis meses en la ciudad de Santa Fe? Llama muchísimo la atención, sobre todo por las herramientas, cómo han tenido que reinventarse el acompañamiento para aquellas personas que sufren, aquellas mujeres que sufren violencia de género. Le vamos a agradecer a Soledad Artigas que está en contacto con nosotros. Con ella vamos a hablar de este número que supera los mil casos. Soledad, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenida arriba a Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, nosotros queriendo saber, cuando hablamos de asistencia y más de mil casos, ¿de qué tipo de asistencia en particular notaron ustedes en estos seis meses? Sí, en realidad ese número que ustedes manejan, que es mil doce, exactamente son la cantidad de consultas y asesoramientos y mujeres, representan mil doce situaciones de violencia de género de distinto grado que hemos acompañado y recibido acá en la Dirección de Mujeres y Disidencia. Parte de eso son casos graves que entran por la guardia, siempre o en gran medida de noche, o los fines de semana, o los días feriados. Parte son personas que vienen al servicio habitual que brindamos en la Dirección. Parte son derivaciones de hospitales públicos, por ende, obviamente esas situaciones son mucho más graves. Los casos graves, Soledad, ¿cuántos fueron? ¿Se pueden cuantificar en estos seis meses? En realidad nosotros no hacemos ese ejercicio porque resulta un poco mentiroso, digamos. La situación de cada mujer, la gravedad y el riesgo tiene que ver con un montón de circunstancias. A veces la situación de maltrato, digamos físico, por ejemplo, parece no ser grave, pero en realidad cuando vos empezás a charlar con esa mujer y las compañeras de los equipos profesionales empiezan a hacer una entrevista más en profundidad y analizando algunos criterios muy específicos que tienen estas entrevistas, sí llegás a la conclusión de que esa mujer está en un nivel de riesgo alto. Y no siempre ese nivel de riesgo alto tiene que ver con el golpe físico, digamos, con el maltrato físico. Hay otros criterios de riesgo que muchas veces también tienen que ver con el entorno de la mujer, con la capacidad que las mujeres tenemos para generar algún otro entorno que nos pueda contener. Y bueno, eso la verdad es que varía mucho. Cambio a la pregunta entonces, Soledad. ¿Cuántas mujeres han tenido que ser derivadas a estas casas de amparo a raíz de su situación, digamos, de insostenible en el hogar? Sí, la casa de amparo, contarte de varias cosas. A ver, los números así crudos son difíciles. 1.012 es mucho, es el doble de lo que se atendió en todo el 2019, estamos hablando del doble. Durante todo el 2019 se atendieron cerca de 2.000 casos. Nosotros llevamos, bueno, el reporte que ustedes vieron es hasta septiembre, por lo cual vamos a estar en un número más alto probablemente que el del año pasado. Si vos tomás los números de marzo, abril y mayo del 2019 y del 2020, hay estabilidad. Ahora, junio, julio y agosto de 2020, representa casi un 50% más de casos del mismo mes de junio, julio y agosto. Es decir, en este trimestre, en el último trimestre, creció bastante exponencialmente la cantidad de casos. A ver, y también contarte esto, que además, obviamente el servicio que nosotras brindamos desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio, fue considerado por el Intendente Emilio Jatón, obviamente, como uno de los servicios básicos, indispensables y esenciales que el municipio no iba a dejar de prestar. Entonces, digamos, fuimos uno de los pocos servicios que se mantuvo estable en la cantidad de horas, en la calidad del trabajo, y la verdad es que al principio del aislamiento, esto no fue así con otros organismos. Tribunales estuvo cerrado, los centros territoriales de denuncia estuvieron cerrados, la defensoría estuvo haciendo una atención solo telefónica por mensaje de WhatsApp, y bueno, eso también deteriora un poco el servicio, que damos en general. El sistema se compone, nosotros somos del servicio local, somos las primeras que llegamos, o las primeras a las que las mujeres llegan muchas veces, pero después hay todo un sistema muy complejo que tiene que estar funcionando para que esa mujer pueda ser protegida. Soledad, este sistema de acompañamiento que ha surgido en medio de la pandemia, ¿es el motivo por el cual se han duplicado las consultas, los llamados, o también el factor de pasar más tiempo con esa persona violenta? Yo creo que las dos cosas, primero que año a año van creciendo, si vos mirás las estadísticas y haces un recorte de los últimos 10 años, las denuncias, obviamente que van creciendo. ¿Por qué? Porque las mujeres nos damos cuenta cuando empezamos a vivir situaciones de violencia, porque hay mucha más información, porque se habla de estos temas todo el tiempo, porque hay un movimiento feminista que está todo el tiempo poniéndolo en agenda y advirtiendo de esta problemática hace muchos años, y entonces eso genera que las mujeres tengamos más herramientas, más conciencia, que seamos más sororadas entre nosotras, que nos demos cuenta cuando una mujer, una amiga, una vecina está viviendo en una situación complicada, que nos acerquemos, y también tiene que ver esto que vos decías, sin duda en el primer trimestre la gente se quedó más en sus casas, respetando el aislamiento que al principio fue muy restrictivo, muy estricto, evidentemente eso generó situaciones donde mujeres que antes tenían la posibilidad de tener otro tipo, de salir, salir a trabajar, de salir a tener una vida comunitaria, de compartir tiempo con sus vecinas, con sus amigas, se ve 24 horas del día en la casa, y varones que también, en una situación de estrés, sin trabajo, etc., generan violencia contra las mujeres, digamos, es como un poco eso también, causa y consecuencia, causa y consecuencia en ambientes violentos. Soledad, nosotros te agradecemos enormemente por estos datos, por ayudarnos a entender estas estadísticas, que obviamente golpean mucho todo el año, a lo largo de todo el año, pero cuando uno pone la lupa en medio de la pandemia, se da cuenta que esto que mencionabas, que en menos de un año ya tenemos el doble de casos que todo en 2019. Gracias por este tiempo. Gracias, a disposición cuando necesiten.